Still alive, yeah, lo que hay wey, mira, la lengua afilada, toque lima, la rollo Hellboy Él nota el infierno y ni fuga la fuga, hoy como ayer, ruido alto como el Himalaya La traía a la aldea, hay moscas atraídas por la vaca lechera Carne buena al punto, sal gorda y piedra pereruela Chuletón de sonido y manjar pa' la oreja, el centro comercial petao' de hamburguesa Come rápido, esto hay que digerirlo, poco a poco, kilos de trozos pesados, exactos 0,7 y más, rimas baratas, no llegan al gramo, no hay porcentaje en tus líneas Estas curvas rectas, petanculos cuadrados, de tras en tras, pensando ya lo que te avanzo Vamos, toma y apieta, el ya stream se desliza ágil, tinta azul, no falla Ya, vaya, 350, ahí es na', no es captivo El bolo y su necesidad de velocidad, en el trazo hay trizas Otro truco, sé que te mola el trato, noche de brujas Ya, cuando, cuando descansa el astro, a este lado el mundo, despierto el astral y abro el plano En la casa vieja, los espíritus de los ancestros, son el cercao, campo magnético, un polo más, un polo menos Legao, dentro, atraigo y repelo, frecuencias en frecuencia, magnetic films, yeah Un francés en los campos, elicios, años por delante, legao Vinilos viejos, rimas de viejos, iluminas de vino, riesgo radioactivo en el medidor Gracias por abrir brecha, loco, fuego al edificio y color No es amor, es una obsesión, en este club paga la puta El precio de la libertad en una larga línea gorda Tanto por desvirgar, juega de la comocina Venga, toma la cajitos, pim pam, natural, sin levantar sospecha Pasea, el sabueso sabe cómo va, entrenado, te deja hacer, eh, eh Pero, sin columpiar, hay normas, pero no dinero pa' multas Jardines que limpia y cumplí con la comunidad Por notas, hueles gasolina con 20 y pizzas, dale tiempo y pasas Ah, ya, cuidado si pasas, chungo volver a uvas y eres pasa, ya Seca, 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 ya Puesto a seca, 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 seca Gracias.